Hola, soy Tania Lopiano, gerente de marketing de Amara de Cero. Aquí somos una empresa de distribución solar, manejamos toda la parte de instalaciones, bueno, ayuda a los accesorios para instalaciones fotovoltaicas, paneles, difresores, cableado, toda esa parte. La verdad, muy bien, el primer día estuvo un poco bajo la gente, pero ahorita ya fue creciendo como la audiencia, entonces estamos contentos de haber venido aquí y tener un posicionamiento mejor aquí con Amara.